4 formas caseras de acabar con los labios resecos El día de hoy te sorprenderás con las 4 formas para acabar con los labios resecos a través de remedios caseros que hoy estoy segura una vez que termines de ver el video correrás de inmediato a comprobar sus beneficios te lo aseguro al 1000% si quieres conocer más de qué tratan estas 4 formas de acabar con los labios resecos a través de remedios caseros no te muevas de tu sitio porque la información que te traemos el día de hoy te dejará fascinada tanto así que querrás compartir este video a todo el mundo pero antes nos gustaría darte una gran bienvenida a este tu canal hermosa y saludable si te interesan este tipo de contenidos te animo a darle like al video y a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas entre los primeros afortunados en conocer nuestros impactantes contenidos en salud tips de belleza, cuidados del hogar y mucho pero mucho más la resequedad en nuestros labios se puede dar por diferentes razones en la mayoría de los casos es debido a agentes externos como el sol y el frío otras razones menos comunes también puede ser la falta de vitaminas la deshidratación o incluso por enfermedades o reacciones alérgicas a algún producto por fortuna existen estas 4 formas que te van a ayudar a acabar la resequedad así como prevenirlo conozca a continuación esos métodos infalibles que acabarán con los labios resecos y darán lugar a unos radiantes sumamente hermosos ahora sí y sin más triángulos comencemos primera forma aceite de oliva lo único que necesitarás hacer es lo siguiente humedecer una torunda de algodón en aceite de oliva y aplicarlo con suaves toques sobre los labios repite este procedimiento por las noches y enjuaga finalmente la mañana siguiente el aceite de oliva gracias a sus propiedades te ayudará a mantener hidratado tus labios así como acabar en definitiva con la resequedad en los mismos segunda forma miel en un recipiente prepara la siguiente mezcla una cucharada de miel de abeja y una cucharadita de aceite de almendras remueve bien ambos ingredientes y una vez bien integrados aplica con una torunda de algodón la mezcla sobre tus labios de igual forma aplícalo únicamente por las noches hidrata y elimina las bacterias y gérmenes que hacen posible la resequedad en los labios tercera forma leche aplica leche fría sobre los labios resecos ya sea se hayan dado por el frío o por el calor temperaturas extremas que hacen que se tomen con grietas nuestros labios hermosos cuarta forma patata o también conocido como papa tan solo debes pelar un trozo pequeño de este tubérculo cortar en láminas delgadas una vez listo dejar reposar sobre tus labios realiza este procedimiento así como la aplicación en las noches deja que actúe por unos 30 minutos retira y listo este remedio casero te servirá para humectar y cicatrizar heridas producidas por la resequedad si llegaste hasta aquí déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste no olvides darle like al video compartir y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más nos vemos en un próximo video Dios mío